Buenos días, buenos días gente, que tal por ahí echándole ganas Pues aquí seguimos trabajando aquí en el estado de Michigan, en Holland Esperando que se maduren más estos blueberries porque está bien Verde, no se quiere madurar por el frío, creo, ya empezó a hacer un poquito de frío Está bien mojado estos Ahorita ya Ya son como las ocho, las ocho y media Pues estamos esperando para entrar A ver que hora Y pues aquí no se quiere madurar, está verde Pues hoy es sábado, ayer cobramos y pues les quiero enseñar cuánto se gana aquí en la LVR piscando Pues aquí no se gana mucho Hay días que se puede ganar poquito, hay días que no Pero pues vamos a enseñar aquí el cheque Mira 865 Es lo que me dieron Ahí está mi nombre Ahí está cuándo gané Y aquí viene cuánto descuenta en el cheque Aquí fue, el total fue De todo lo que gané fue 989 Pero ahí van quitando Ahí viene este medicare Al federal Cobran este taxa federal 28 dólares Seguro social es lo que más cobraron 61.37 centavos Y medicare 14 dólares Y otro taxa del estado 20 dólares De todo lo que me quitaron Fueron 124 dólares Y me dieron 865 total Así es que Aquí hay que pagar todo Y de total de libras 5.000 5.000 5.000 De todo lo que me está dando Es 5.000 Y De más arriba ahí está 6.757 Es lo que llevo ganando Pero Como ya me va quitando bastante 901 dólares Todo lo que me están quitando ya Pues ahí está Así es que Este Así es que Así es Aquí en Estados Unidos No 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 se gana bien Siempre se gana Pero pues hay que pagar todo Hay que pagar Para el gobierno Para todos Y este Pues así es mi gente Así es aquí Y aquí Hay que Echarle Gana Y como aquí Aquí este Está 865 Y si voy al banco Me quitan otros 5 dólares Me van a entregar 860 Cerrado Como aquí Este Cobran 5 dólares Si Voy a cambiar en el banco Como no tengo cuenta en el banco Y si voy en el Si voy en este En Aquí en la tienda mecana Uy Ahí si me van a quitar como Como 16 dólares Cobran 2% Para cambiar el chico Y ahí se va acabando El dinero Así es aquí En Estados Unidos Mi gente Pues hay que Seguir echando Le gana Y Y Sacar lo que Se puede Nomás Y ya viene El troque Vamos a limpiar Vamos a limpiar los botes Para entrar a trabajar Así de mojado Bueno pues ahí Los dejo Que seguir Echando le gana Pues ánimo A todos A todos Vamos a limpiar